Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que los trabajos en la huerta vengan bien. Hoy les vamos a hablar de una hortaliza muy tradicional en nuestras comidas, el morrón. Mire usted que interesante es lo que me contaron. El morrón o pimiento es originario de la zona central de América del Sur, más precisamente de la región de Bolivia, donde era cultivado por civilizaciones precolombinas. Es un típico cultivo de verano, aunque si se lo protege de las heladas de invierno, puede volver a dar frutos al año siguiente. Pertenece a la misma familia que el tomate, la papa y la berenjena, por lo que no se recomienda cultivar morrones en los mismos lugares donde se cultivó alguna de estas plantas en los últimos dos años. Los morrones son ricos en vitamina A y C, además de ser un estimulador del apetito, ayudando a la digestión. Veamos cuáles son los morrones que podemos cultivar en nuestra huerta. A la hora de pensar en plantar, debemos saber que existen variedades locales que han sido seleccionadas y multiplicadas por productores. Estos se diferencian por la forma, tamaño de frutos y grosor de la pulpa. Por lo general, estos morrones presentan gran rusticidad y buen rendimiento. Por ejemplo, se identifican variedades de la zona de pantanoso en canelones o la escobilla de florida con características de frutos carnosos cuadrangulares. Bueno, ahora vamos a preparar el suelo para plantar morrones. Como la mayoría de las plantas, el morrón necesita de suelos profundos, por lo que va a responder bien si lo cultivamos en camas altas. También puede cultivarse en canteros si laboreamos el suelo en profundidad, cuidando que no se encharque el agua, ya que sufre mucho los excesos de agua. Responde bien al abonado, por lo que conviene agregar hasta 2 kilogramos de estiércol compostado por metro cuadrado de suelo durante la preparación del mismo. Debemos tener cuidado con el exceso de abonado, ya que puede provocar caída de frutos al momento del cuajado. Ahora vamos a la siembra. La siembra se realiza en almácigos, en cantero o en almacigueras. La germinación de la semilla de morrón es lenta, así que tenga paciencia, ya que puede demorar hasta 15 o 20 días con temperaturas de 15 a 18 grados y unos 8 a 10 días a temperaturas de 25 grados. Para acelerar este proceso puede realizarse el pregerminado de las semillas sobre una tela humedecida por 24 a 48 horas hasta que aparezca el brotecito de la raicilla. Si se cuenta con un lugar protegido, sea microtúnel o invernáculo, se puede comenzar el almácigo en agosto. De lo contrario esperamos hasta septiembre u octubre para la siembra de los almácigos. Las semillas se colocan en recipientes o en el suelo separadas a 3 o 4 centímetros entre sí y a una profundidad de entre 1 y 2 centímetros para una germinación más rápida. Es importante que los riegos sean cortos y frecuentes en tanto que en una semana previa al trasplante estos se reducen para preparar a la planta al estrés del trasplante. Se necesita medio gramo de semilla para cultivar 10 metros cuadrados. Sigamos ahora con un paso muy importante. El trasplante Veamos algunos detalles. Haciendo las cosas con amor y paciencia, las plantitas deberán estar listas para ir a su lugar definitivo de 2 a 2 meses y medio luego de la siembra. En ese entonces las plantas deberán tener entre unos 10 a 15 centímetros de altura con unas 6 hojitas. Si nos atrasamos en el trasplante, las plantitas desarrollarán su primera flor en el almácigo, lo que disminuirá el rendimiento posterior del cultivo. Las plantas se extraen preferentemente con algo de tierra en sus raíces y se llevan al cantero o la cama alta. En la cama alta se plantan en doble fila, separadas estas a 70 o 80 centímetros con una distancia de 50 centímetros entre plantas. En canteros puede cultivarse en una fila separadas a 40 o 50 centímetros entre plantas. El morrón es planta amiga de la cebolla y lechuga y rabanito, por lo cual se recomienda plantarlas junto a estas en el cantero. Pero recuerde siempre respetar los espacios que requieren cada planta para desarrollarse. Presta atención a estos consejos sobre riego. Es un cultivo delicado ya que sufre tanto el exceso como la falta de agua. Al planificarse el cultivo de morrón debe resolverse el problema de cómo se regará. Una planta grande de morrón puede consumir dos litros diarios de agua en enero. Conviene dividir el riego en dos, dando la mitad de agua en la mañana y la otra al caer la tarde. Bueno amigos, por fin llegó la hora de la cosecha. La cosecha comienza entre el segundo y tercer mes luego del trasplante. Los morrones pueden cosecharse verdes cuando estos alcanzan su máximo tamaño y el color es verde oscuro brillante. Si se dejan madurar, el color virará al rojo o amarillo según el cultivar de que se trate. El cambio de color de los frutos demora entre 20 y 30 días luego de que se han alcanzado su máximo tamaño. El dejar los morrones este tiempo en la planta para que maduren y queden rojos reduce el cuajado de otras flores. Por lo tanto, el color rojo se paga con menor cantidad de morrones cosechados al final del ciclo. En 10 metros cuadrados se pueden cosechar unos 20 kilos de morrones verdes o 10 kilos de morrones rojos si se los deja madurar. Ahora veamos lo que cuenta una maestra de una escuela donde funciona una huerta orgánica. Creo que para un niño de Montevideo y particularmente de esta zona donde creo que ahora hay muy pocas huertas en el barrio, para el niño, el haber sembrado ellos una semilla y después venir como hoy que vinimos a cosechar y ahora abrir el cuaderno y ellos comparaban con el metro y decían Bueno, yo tengo anotado acá, me decía Alan recién, yo tengo anotado acá que el 4 de septiembre medía 10 centímetros maestra. Entonces fue y buscó el número 10 en la regla y puso una espiga que había sido sembrada aproximadamente en la misma fecha y cuando vio que me di a 59 todos al unísono hicieron ¡Oh! Entonces, claro, y ese es el concepto de vida para un niño de primer año, es saber que esa semilla que ellos la pusieron en la tierra en determinada cantidad de tiempo, por el agua, por el sol, por los mismos elementos que ellos tocaron y que ellos vieron, creció. Así que creo que eso es lo maravilloso, ahí está la magia. Bueno, espero que estén disfrutando de los resultados de la huerta. Hasta la próxima amigos.